Analizar la violencia desde todos los ámbitos. La idea es, por lo menos desde nuestra exposición, hablar de que el derecho por sí solo no encuentra la solución a la violencia. Al contrario, necesita de todos los demás agentes de la sociedad para poder acercarnos a una alternativa de abordaje exitosa y enfrentar esta violencia y poder dar una respuesta a la sociedad. La insuficiencia del derecho está aprobada porque si no, con tantas leyes y con la constitución que con la incorporación de los tratados internacionales se ha fortalecido a partir del 1994, más todas las leyes que tratan de palear este sufrimiento de la sociedad, está la parte coactiva del derecho. Pero las leyes también tienden a prevenir y tienden a educar. Así que la mirada es más amplia, pero insisto, es insuficiente. Necesitamos de todos para pararnos frente a la violencia. Y la idea de la jornada de hoy es esta, es preguntarnos qué está pasando porque tanto se trabaja y parece que en realidad es cada vez más grave. Entonces, en algo estamos fallando, algo está faltando. Entonces, que todos, expositores y quienes nos han venido a escuchar, podamos reflexionar y pensar cómo nos paramos frente a esto y qué otras soluciones encontramos. La agresividad, y nosotros hacemos una diferencia, eso es lo que pienso plantear en la disertación, la diferencia que hay entre la agresividad y la violencia, que son dos cosas distintas, y las distintas formas de violencia, que van desde, o esta mañana se estuvo hablando de lo que es el ámbito escolar, la violencia en el ámbito escolar, que ya ahí en ese espacio hay muchísima variedad, pero después está todo lo que es la violencia de género, todo lo que es la violencia racial, bueno, todo lo que es la problemática delincuencial. Bueno, un poco hacer la distinción, en general el malestar de la sociedad hace que metamos todo en la misma bolsa y que juzguemos a todos como si fuese lo mismo. En principio el interés del psicoanálisis es poder distinguir los fenómenos y las diferentes estructuras que tienen.